¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia para esta empresa casa! Tremendo abuso es lo que denuncian varias familias de la zona de los Conchucos, donde se ejecuta el pavimentado de la carretera interoceánica, concretamente desde Yunguilla al puente Copuma. La indignación que sienten varias familias quienes acusan a la empresa contratista casa de aprovechar los recursos naturales sin pagar nada a cambio. Hasta el momento calculamos que están explotando indebidamente entre 700 a 1000 volquetadas de arena, piedra y agregados en general. Estos recursos se encuentran en nuestra propiedad y no nos dan nada a cambio, señalaron los denunciantes, entre ellos Alejandrina Blas, Irene Saavedra, Elvira Trevejo, Marcial Saavedra, Billy Villanueva y Rubén Saavedra. Todos le entran a quitar las tierras y se meten todos también, lo que quieran. La empresa constructora Casas. Ah, sí. Y no les está pagando para nada. No, nada no les está pagando, no ven pagados. Y no quieren pagarnos a nosotros, porque nosotros somos una mujer sola y a la vez somos pobres. La empresa Casas que nos afecta a toda jurisdicción. Este material se le ha abastecido desde la zona de Yunguilla hasta Copuma, Puente Copuma. Este material es una obra grande y luego nos insulta todavía a sus trabajadores. Nos insulta y ustedes que no tienen que ver nada porque esta es una empresa, no tiene nada para pagarles a ustedes. Las familias que plantean la denuncia indicaron que cuando el periodista se ha abastecido a sus trabajadores, no le hacen caso a mis hermanos, a mis hermanos quieren hacer respetar las tierras, es lo que da la gana hacer sus cosas, sus trabajos. Las familias que plantean la denuncia indicaron que cuando comenzaron la explotación, les ofrecieron pagarles en algunos casos y en otros darles trabajo, pero ninguno de los ofrecimientos se cumplió. Hemos acudido en reiteradas ocasiones para reclamar el incumplimiento de sus ofrecimientos, pero nos han tratado mal, dijeron. Prácticamente no nos han hecho ver ni nada de 10 céntimos ni un sol centavo, con una mentira han entrado, no señor, te vamos, nos han ofrecido, te vamos a dar trabajo, trabajo. Al final nos han cerrado la puerta acá en el sitio denominado que dice Alpas, nos han cerrado la puerta, hemos pedido el trabajo señor, de ese recompensa que nos da trabajo, nada, porque uno de nosotros somos conductores del vehículo, no importa con mucha fe siquiera que nos concedan, nada, no nos han concedado señor. Bueno, creo que todos sabemos de que las partidas están dadas para los materiales de afirmado y todo eso, y estos señores en ninguno de estos lugares están pagando lo que es por el derecho de extracción ni por el material que ocupan en el de afirmado. Ahora, ¿cuál sería su reclamo a la constructora casa? Que se nos pague por el material extraído toda vez que nosotros nos acercamos y sí autorizamos la extracción de material, pero ellos voluntariamente ofrecieron acercarse, pagarnos, pero hasta la fecha no cumplen. En las imágenes pueden graficarse los recursos que se vienen explotando. Estos trabajos de explotación de agregados también vienen afectando sus terrenos de cultivo, como Paltos y Chirimoya, que en la zona abundan considerablemente. No solo están explotando gratuitamente nuestros recursos, también vienen afectando nuestros cultivos expresaron. Ningún terreno sin ninguna atracción de una persona, de los dueños, nadie puede meterse. Es un abuso, no se está haciendo. Es una propiedad privada. Propiedad privada. Y aparte de eso, ahí tenemos Paltos, y esos Paltos están respaldando. Mira, señor periodista, acá queremos justicia, queremos que nos haga... Queremos hacer respetar nuestro derecho y a esa empresa y el gerente Juan Pablo Cañizales, y él viene hasta ofreciéndonos de matar, a buscar la matonería. Manifestaron también que directivos de la empresa constructora Casa tienen un trato déspota y humillante cada vez que reclaman el pago por los agregados que explotan. Cuando hemos entrado con mi esposo a cobrar, nos dijo, antes que nada, lárganse, antes que no les pase nada, lárganse, hasta tengo mis guardaespaldas, cuidado con eso, así nos dijo Tobía. Y de ahí en segundo también hemos ido y nos cerró la puerta, no nos quiso dejar entrar. Y por eso yo ahora, nosotros a empresa Casa lo acusamos por usurpar un terreno privado. Otro de los problemas que surge es en la ejecución de la vía con las conexiones de agua y desagüe. La empresa al parecer no se haría cargo de la nueva reconexión y cambio de tuberías de las viviendas ubicadas junto a la nueva pista. Acá en este lugar tenemos agua y desagüe y dicen que esto van a pavimentar y una vez pavimentado ya no vamos a poder hacer un arreglo de desagües. Entonces necesitamos, pedimos al señor de las casas, los ingenieros que están encargados, los jefes, no sé qué, que nos hagan pues una ampliación como debe de ser y como ellos son encargados, que sean pues conscientes de darnos ese apoyo. Y habiendo plata porque lo tienen detenido y tienen que hacer una buena obra, una buena pista para que salga, ¿no? Este es prácticamente, es caritera principal, caritera original. O sea, lo que ha ofrecido la constructora casa no está cumpliendo. No está cumpliendo. Así, no como si fuera cualquier cosa, están trabajando. Pasan por pasar el tiempo nomás. Grave denuncia que las autoridades competentes deben investigar, como el Ministerio Público. Que me pagan de mi terreno, que han sacado sin autorización. Acá nadie se le ha dado autorización para que saca mi tierra. Si ahora, si no me paga o si A por B, si no me indemniza, acá vamos a quemar su máquina y vamos a agarrarlo hasta que nos paga el señor periodista. Si no hacemos de esa forma, la empresa no nos hace casi, nos hace de broma. Por eso estamos poniendo de acuerdo, acá en el mismo sitio vamos a agarrar su máquina y su bolquete y quemarlo hasta que nos paga el señor periodista. Justicia, queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia para esta empresa casa. Queremos justicia, queremos justicia señor, vienen a ultrafos, maltratos.